De menos a más, de menos a más, dale, 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 eso es, dale, dale, va, 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 va. Buena, 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 chavales, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un segundito ahí, un buen impulso, va, va. Fuego, eso es, dale, dale, eso es, mano, me muevo, me deseas del contrario, va. Yo estoy estático, dale, me muevo en el compañero. Sigo, 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 hasta recuperar, va. Gracias por ver el video.